No sé lo que es difícil de entender. Sé todo lo que va a pasar. No se trata de entender lo que decís, sino de creerte. Es imposible para alguien saber todo lo que va a pasar. Siempre hay alguna variación. Capaz sí, pero hay razón. Puede que en vez de esa mucha de mía, haya de esos mini pebetes que a veces le ponen escarabientes para que no se desarmen. Pero en cuestiones hechas en concreto, sé todo lo que va a pasar. Está bien, oh manantial de sabiduría. Por favor, contame con tus tan congruentes palabras lo que te depara el futuro. Gracias por evitar la burla. Pero mirá. Voy a caminar en la estación, sentarme a esperar el tren, caminar el tren, sentarme a esperar a llegar a la otra estación, caminar hasta la casa y sentarme a esperar a que termine el cumpleaños. Mirá, sí, es verdad que la mayoría de los días son muy similares al anterior, pero también es verdad que siempre pasa algo diferente. Muchas veces insignificante al punto de no ser notado, pero a veces enorme. Por ejemplo, puede que hoy camines hasta la estación y te encuentres con una de esas gomitas que te gusta disparar con los dedos. Así como también puede que conozcas a una chica que le parezca lindo que juegues con gomitas y quiera salir con vos. Miren películas juntos, caminen por la plaza y mientras se miren a los ojos se den cuenta que son lo único que necesitan para ser felices. Al menos por un tiempo. Mi punto es, no podés rendirte en tu vida y quedarte encerrado hasta que termine. Nada, yo creo que sí. Bueno, ¿sabés qué? Yo también veo el futuro. Y mucho más claro que vos. Sé exactamente sin ninguna variación lo que va a pasar si te quedás acá. No sabés eso. Sí, lo sé. Porque no soy un perro que habla. Soy la parte de tu conciencia que usás para discutir estos temas sin sentido porque no tenés amigos con quien hacerlo. Y estoy empezando a cansarme de eso. Sos un sucio, miserable y mediocre desperdicio de aire. Y odio ser parte tuya. Ey, síguete conmigos. Ah, sí? ¿Y con cuál podés charlar sobre estos asuntos? Iván, tú eres compañero de secundaria con quien jugás al ajedrez y nunca hablás. Hack. Julián, con quien te juntás a mirar películas una vez a la semana y nunca hablás. Estuvo bueno. O Pablo, conmigo de toda la vida con quien solo hablás de una cosa. Yo le doy. Yo también. ¿Y qué me puedo poner? Esperá, ¿vas a ir? Soy parte de tu conciencia y no puedo creerlo. Es que sí, tenés razón. No me puedo quedar en zapato para siempre. ¿Y qué sé yo? Capaz, la pasé bien. Bien, bien, ok. Tenemos la remera azul. Nunca falla para... Sin cuellos en B. No me gustan los cuellos en B. Está bien. Camisa negra. Adulta y presentable. Democion formal. Ok. Chomba negra. Un poco más casual, pero también... Nada oscuro. Camisa blanca. Nada. Buso rojo. Manga larga, bordó. Camisa de cuero. Campeona camuflada. Está bien, me rindo. Trato de ayudarte, pero tenés una respuesta negativa cargada y lista para cada una de las opciones que te presento. ¿Sabés qué? Estoy cansado de esto. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué cosa? Esto. Camisa azul con rayas. ¿Cómo no pensé en eso? Una prenda adulta, pero a su vez casual y divertida. Perfecta. Sí. Está un poco fresco para la camisa, ¿no? Sí, supongo que un poco... ¡No, no! ¡Esperá! ¡Esperá!